¡Hola, hola, hola, hola mis amigos! Bienvenidos a The Fly HN. Estamos nuevamente en un programa bastante rápido porque el domingo subimos uno, pero les comento que olvidé subir un segmentito muy importante del cual les voy a platicar. Pero antes quiero mostrarles otra parte de mi colección de aviones que normalmente no he mostrado, estos los tengo ubicados aquí en mi oficina. Y por ejemplo quiero que vean este 737 de Southwest, una pintura muy llamativa, es una aerolínea de bajo costo de los Estados Unidos. También tengo este 777 de Air Canadá, un avión muy bonito, también con un livery muy peculiar. De ahí tenemos American Airlines con un livery viejo, también un 777, tenemos un Delta, de estos modelitos que normalmente se compran en los aeropuertos. Y tenemos también un Airbus A380 que este avión ya nos está produciendo, tal vez más adelante vamos a hacer un vídeo para comentarles la historia del Airbus, ya la fábrica dejó de comercializarlo, porque sabemos que la tendencia hoy en día es aviones más pequeños con mayor radio de alcance. Y tenemos un un rey de los cielos como el Air Force One de los Estados Unidos, popularmente conocido porque es el avión que utilizan todos los presidentes vigentes en Estados Unidos y pasa a ser que el Air Force One cuando ellos lo montan o están dentro de él. Pero les decía, el objetivo del programa, aprovechando para presentarles esta pequeña flota, es presentarles una pequeña cortina que se nos había quedado, lo olvidé el día que estuve editando el domingo, me emocioné con las buenas imágenes que tuvimos y dejé por fuera un landing de Copa con su Liberty Connecting Miles, un avión hermosísimo que lo logramos captar. También lo agarré un poco a la salida, pero se me cortó el vídeo, igual le voy a dejar el pequeño segmento que tuvimos. Y después regresamos para platicarles un poco de esa buena experiencia, además de ir tomando forma a lo que hablamos en el vídeo anterior, que tal vez dejamos el link, sobre la posible toma de fotografía que queremos hacer con todos los amigos interesados en acompañarnos posiblemente dentro de dos fines de semana y que podamos ir armando un grupito de fotos de los que amamos el spotting y que nos queramos estar reuniendo cada fin de semana en Tom Contín. A la vuelta, platicamos de ello. Y en este momento estamos listos para recibir el vuelo de Copa, un Liberty Special Connecting Miles, 737-800. Perfecto, y ingresa. En este momento al final de la pista 20 o la 2-0. ¿De dónde viene este amigo Ryan? San José Costa Rica. No, perdón, ciudad de Panamá. Viene el vuelo directo de Panamá entonces. Vean la pintura del connectmiles.com. Y en el fondo escuchamos a Danilo decir qué belleza. ¿Emocionado Danilo? Emocionado. Excelente. Y lo tenemos en este momento haciendo taxi. No había grabado un video. Bueno, no había disfrutado esta emoción desde que cruzaba la calle allá. Estamos hablando de 1990, 1991, por ahí. Desde antes del 2008. Sí, ya días. Ya días le pega el sol a Danilo. Seguimos en The Fly H&N. Asc matter continuación. No. Sí, ya días. A Rusia y se los mira. Y bien mis amigos, tengo en cámara ahorita a Brian y a este lado a Danilo ¿Qué les parece esta experiencia Brian? Es una aventura totalmente, la verdad que meterse aquí vale la pena Vamos a tener primera plana de los protagonistas del aire hoy ¿Qué dices Danilo? Excelente, yo estoy acostumbrado a ver los aviones de la parte del parquecito Pero es la primera vez que estoy aquí y va a ser una experiencia inolvidable Nos tocó hacer una caminata bastante interesante Cruzamos un par de montesitos por ahí pero creo que va a valer la pena Vamos a hacer un paneo Pero esto lo hacemos para que nuestros seguidores y apasionados por la aviación puedan tener excelentes imágenes Así que con Brian y con Danilo continuamos Continuamos aquí en The Fly HN Y bien mis amigos como les había comentado se nos estaba quedando por fuera este corto pero bonito video No quería dejar de mostrárselo porque como les menciono es un livery que no es todos los días que lo vemos en Tom Contín Este que trajo copa y me pareció además que fue un buen aterrizaje y teníamos que verlo Repito no lo pude ingresar en el video anterior pero aquí se lo estamos dejando en este video El anterior fue el número 122 este es el video número 123 Si no lo ha visto aún vayan servido 122 Ahí van a ver los otros lending y los otros tempos que logramos tomar Que dicho sea de paso agradezco ese día la colaboración de Brian Que es un amigo que hemos conocido en este mundo apasionante de la aviación Él tiene su propia página Trip and advisor HN Igual aquí estoy dejando nuevamente el link por si lo quieren ir a buscar Ahora Brian también está trabajando y haciendo varios videos con nosotros Y también conocimos a Danilo Nuevamente dejamos aquí la imagen que pusimos en el video anterior en el cual nos llegó a saludar Nos comentó que es el seguidor de esta página Decidimos hacer el video con él también Y ahí ya surgió la idea de que queremos tomar fotografías de manera más seguida Y como en este canal muchos de ustedes que son nuestros seguidores nos escriben Nos preguntan cuando vamos a tomar fotos, cuando vamos a estar en equipo y en el lugar Pues tenemos la idea de estar en San Pedro, tenemos la idea de ir a El Salvador Tenemos la idea de ir a Arrobatán Pero vamos a empezar con lo que tenemos más cerca que es Tom Contín Así que a todos los que les interese estamos manejando tentativamente Este fin de semana que viene El siguiente poder hacer una toma de fotos con todos los que quieran llegar Vamos a hacer un programa obviamente Les vamos a dar un espacio para que nos cuenten un poco de su experiencia Y que vayan siendo parte de este canal Que este canal les había No es de todos los que amamos los aviones Es de todos aquellos que somos y que tenemos esa pasión por estos hermosos aparatos voladores O pájaros voladores como les dicen en otros lugares Que seamos amigos, que platiquemos, que podamos debatir Y comentemos las experiencias que hemos tenido en el pasado Y las que podemos llegar a tener de ahora en adelante Así que no quería dejar por fuera este sketch Se lo presentamos, les dejamos esta información Y no olvide darnos like en Facebook, en Instagram Y suscribirse en este su canal ¡Nos vemos en el YouTube! ¡Ch Cobertadores de Villano ¡Apuh, damas jeje! ¡Apuh, damas jeje! Gracias por ver el video.